hola cómo están dios les bendiga el día de hoy les voy a compartir esta bonita puntilla de una sola vuelta esta puntilla abarca 1 2 3 4 casitas 1 2 3 4 y el tamaño que tiene les voy a poner aquí el gancho para que vean el tamaño que que tiene para que se den una idea vean hasta aquí me llega el gancho así que sean bienvenidos y vamos a nuestro vídeo voy a utilizar este color de hilo es hilo cristal y mi gancho del número 8 voy a iniciar haciendo una gasita y voy a hacer 2 3 cadenas ahora estos puntos que tengo aquí están aproximadamente a un centímetro el de la esquina con este está más juntos tienen como un medio centímetro de separación son tres que hice así de la esquina y dos a cada lado con medio punto de separación los otros si están aproximadamente a un centímetro recuerden que su separación va a ser dependiendo como tejan ustedes ahora voy a contar de la esquina 1 2 3 4 5 en el 3 en el 6 sexto punto ahí voy a hacer un punto bajo 1 2 3 cadenas y en este voy a hacer un punto alto pero lo vamos a hacer de dos a cada nos queda así doy vuelta y ahora en cada cadena voy a hacer un punto alto uno en cada cadena llevamos 1 2 y con este sería 3 con la cadena que hicimos aquí tenemos 4 en total 1 2 3 4 5 cadenas doy vuelta dentro de este punto alto voy a hacer 4 puntos altos llevamos 3 4 hago 2 cadenas y aquí en este hago un punto bajo 1 2 3 cadenas este sería nuestro primer punto para la próxima vuelta y aquí vamos a hacer un punto alto de dos sacadas en todos estos vamos a ir haciendo puntos altos de dos sacadas doy vuelta y aquí dentro de estas cadenas hago tres puntos altos recuerden que la primer punto sería lo contamos como un punto alto hacemos tres y con este serían cuatro tres cuatro dos cadenas y hacemos un punto alto y aquí estamos formando casitas dos cadenas dos cadenas recuerden que aquí hicimos cinco puntos cinco cadenas aquí en la tercera cadena vamos a hacer un punto alto aquí tenemos una casita y aquí ya formamos dos vamos a ir aumentando dos tres cuatro cinco cadenas doy vuelta y hacemos punto alto y aquí nuevamente vamos a empezar a formar casitas dos cadenas punto alto dos cadenas dentro de este punto alto vamos a hacer los cuatro puntos altos uno dos tres y cuatro dos cadenas y aquí vamos a hacer un punto bajo y vamos así uno dos tres cadenas y aquí vamos a hacer un punto alto aquí en la esquina dejamos la pequeña separación y ahí en la esquina vamos a hacer un punto alto recuerden que son de dos sacadas doy vuelta dentro de este hago tres puntos altos con la cadena serían cuatro y cuatro con este dos cadenas punto alto dos cadenas punto alto dos cadenas punto alto dos cadenas y aquí contamos uno dos y en la tercera cadena vamos a hacer el punto alto punto y tenemos uno dos tres cuatro casitas uno dos tres cuatro casitas uno dos tres cuatro cinco cadenas doy vuelta y empezamos a hacer nuevamente casitas y aquí nos van a salir uno dos tres cuatro cinco casitas uno dos cadenas punto alto punto alto dos cadenas punto alto dos cadenas y dentro de este vamos a hacer los cuatro puntos altos 2 y 4 dos cadenas y aquí vamos a hacer un punto bajo aquí en el mismo punto hacemos el punto bajo tres cadenas dejé dejamos la pequeña separación y hacemos punto alto doy vuelta y vamos a hacer tres puntos altos y recuerden que con la cadena completamos los cuatro y vamos así 1 2 2 cadenas y sobre el punto alto hacemos punto alto 1 2 cadenas y punto alto aquí llevamos dos casitas 1 2 tres cadenas y en este punto alto vamos a hacer un punto bajo subo tres cadenas doy vuelta y vamos a hacer dentro de estas cadenas vamos a empezar a hacer puntos altos con la cadena sería mi primer punto alto 1 llevamos dos 3 3 4 5 5 1 2 3 4 5 cadenas doy vuelta y aquí hago un punto bajo nos queda así 1 2 cadenas y voy a hacer un punto raso aquí donde hicimos donde está este punto alto doy vuelta este sería mi primer punto alto dentro de estas cadenas voy a hacer 3 puntos altos 1 2 3 con la cadena tenemos 4 1 2 3 cadenas y hago un punto bajo y ahí completamos los 5 puntos altos subo 3 cadenas y aquí seguimos trabajando dentro de estas cadenas y hago 3 puntos altos con este serían 3 con la cadena 4 3 cadenas y hago un punto bajo y con esto serían 5 5 puntos en total y ahí mismo hacemos 4 puntos altos con la cadena serían 5 llevamos 3 llevamos 3 4 y 5 4 nos queda así y sobre este punto alto hago un punto alto 2 cadenas punto alto 2 cadenas punto alto 2 cadenas y aquí donde tenemos este punto alto hacemos 4 puntos altos 1 2 2 y 4 vean vamos así 2 cadenas y punto bajo a la tela 3 cadenas, lazada y aquí vamos a hacer un punto alto de 2 sacadas, doy vuelta y hacemos 3 puntos altos y con la cadena serían 4, 1, 2 cadenas y hacemos punto alto, 1, 2 cadenas, punto alto, 1, 2 cadenas, punto alto, 1, 2 cadenas, punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 4 cadenas y aquí vamos a hacer un punto bajo en este punto, hacemos un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí donde tenemos estos puntos altos en el tercero vamos a hacer un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este vamos a hacer un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí, en este punto alto hacemos punto bajo, subo 3 cadenas y hacemos un punto bajo aquí en la tercera cadena de los 5 que hicimos aquí y nos queda así, ahora damos vuelta, la cadena que hicimos sería nuestro primer punto alto y vamos a hacer en total 5 puntos altos, llevamos 2, 1, 2, 3, 4, 5, nos pasamos al siguiente espacio y aquí vamos a hacer 8 puntos altos, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donde hicimos este punto bajo vamos a hacer un punto alto, subo 3 cadenas y aquí vamos a formar un piquito, un piquito, dentro de estas cadenas nuevamente vamos a hacer 8 puntos altos, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Nos pasamos a las siguientes cadenas y ahí vamos a hacer lo mismo que acá, hicimos 5, vamos a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, y el 5 lo hacemos sobre el punto alto, 2 cadenas, punto alto, y empezamos a hacer casitas, vamos haciendo 2 cadenas y un punto alto sobre el punto alto, aquí vamos terminando un motivo, dentro de este vamos a hacer 4 puntos altos, 3 y 4, 2 cadenas y hacemos el punto bajo a la tela, punto alto, vean aquí terminamos un motivo, iniciamos en este, y terminamos aquí, esta parte es del otro motivo que cuando vayamos cerrando vamos a formar la flor, les voy a explicar un poco más hasta que lleguemos a la flor para que vean cómo vamos a hacer el siguiente motivo, 1, 2, 3 cadenas, y hacemos el punto alto, recuerden que son puntos altos de 2 cadenas, doy vuelta, y hacemos los 4 puntos altos, y hacemos los 4 puntos altos, quedamos 3, 4, 1, 2, 2 cadenas, punto alto, punto alto, 2 cadenas, punto alto, para iniciar recuerden que son 2 casitas para empezar a hacer la flor, llevamos 2 casitas, 1, 2, 3 cadenas, 1, y hacemos un punto bajo en este punto alto, 1, 2, 3 cadenas, doy vuelta, y voy a hacer 5 puntos altos contando la cadena, llevo 2, 3, 4, 4, 5, esto que estamos haciendo aquí es lo mismo que hicimos acá, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, doy vuelta, y aquí hago un punto bajo, 1, 2 cadenas, y aquí vamos a hacer un punto raso, nuevamente doy vuelta, y hacemos 3 puntos altos, aquí llevo 3, y con la cadena que hicimos serían 4, hago 3 cadenas, y un punto bajo y con este serían 5, 1, 2, 3 cadenas, y hacemos 3 puntos altos, 1, 3, 1, 2, 3, 3 cadenas, y aquí hacemos un punto bajo, 3 cadenas, y hacemos 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, y con la cadena tenemos 5, hacemos un punto alto sobre este punto, 1, y vamos así, 1, 2 cadenas, punto alto, 1, 2 cadenas, 1, punto alto, 1, 2 cadenas, y aquí dentro vamos a hacer los 4 puntos altos, 2 cadenas, y vamos así, 2 cadenas, y vamos a hacer un punto bajo, a la tela, 1, 2, 3 cadenas, y hacemos un punto alto, de 2 sacadas, doy vuelta, este lo contamos como primer punto alto, y aquí dentro hacemos 3 puntos altos, con la cadena serían 4, 1, 2 cadenas, y empezamos a hacer casitas, 2 cadenas, las casitas son de 2 cadenas, y un punto alto sobre el punto alto, 1, 3, 4 cadenas, y aquí, hacemos punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y aquí vamos a hacer un punto bajo, en medio de los 5, que serían el tercer punto alto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y aquí, hacemos el punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, y este lo vamos a fijar aquí con un punto raso, subo 3 cadenas, y hago un punto raso, doy vuelta, y empezamos a hacer así como hicimos acá los puntos altos, así vamos a continuar, y terminamos el siguiente motivo, y así vamos a ir repitiendo, cuando llegue aquí, regreso para explicarles cómo vamos a cerrar, aquí ya voy a cerrar, vean cómo voy, voy, en la, ya hice la florecita, y estoy así, aquí, ya tengo un punto alto, de los 4 que hacemos aquí en este punto alto, voy a completarlos, llevo 1, 2, 3, 4, y aquí, este lo voy a fijar, con un punto raso, aquí donde iniciamos, y ahí cerramos esa parte, subo 3 cadenas, 1, 2, 3, y este lo voy a fijar aquí, para iniciar, la última vuelta, de este motivo, subí 3, fijé, y ahora hago, 2 cadenas, doy vuelta, y este, voy a hacer aquí, un punto alto, sobre este punto, 1, 2, 2 cadenas, y empezamos a hacer casitas, 1, 2 cadenas, punto alto, 1, 2 cadenas, punto alto, 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí, hacemos punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, 5 cadenas, en medio de estos, puntos altos, vamos a hacer, punto bajo, bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y en este punto, hacemos el punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, y este, vamos a hacer, un punto bajo, un punto raso, en este punto alto, 1, 2, 3 cadenas, y aquí, y aquí, en la tercera cadena, vamos a hacer, un punto, bajo, este sería, mi primer punto alto, doy vuelta, y hacemos, dentro de este, de esta cadena, hacemos, 4 puntos altos, con la cadena, serían 5, llevamos 3, 4, 5, nos pasamos al siguiente espacio, y aquí, vamos a hacer, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, sobre este punto bajo, punto alto, subo 3 cadenas, y formamos, el piquito, y nuevamente, en este espacio, vamos a hacer, 8 puntos altos, 1, 1, 1, hice un punto alto, y continué haciendo, hasta completar, los 8 puntos altos, ahora, me paso al siguiente espacio, y ahí, vamos a hacer, 5 puntos altos, 2, 3, 4 y el quinto lo vamos a hacer sobre el punto alto, nos queda así, 1, 2 cadenas, punto alto y empezamos a hacer casitas, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas y este vamos a fijarlo aquí en este punto con un punto raso, subo 3 cadenas y fijo con un punto raso, vamos así, 1, 2, 3 cadenas, doy vuelta y este vamos a fijar aquí con un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, doy vuelta y vamos a hacer 5 puntos altos contando la cadena, llevo 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, doy vuelta y aquí vamos a hacer un punto raso, 1, 2, 2 cadenas y vamos a fijar aquí con un punto raso, nuevamente doy vuelta y vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3, con la cadena, 4, 1, 2, 3 cadenas y con estas serían 5 y hacemos el punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y hacemos 3 puntos altos, 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenas y aquí hacemos un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y aquí hacemos 4 puntos altos, 2, 3, 4, ahora vamos a fijar en este punto con un punto raso, vean, y aquí ya formamos la flor, nuevamente voy a subir 3 cadenas y hacemos un punto raso, 1, 2, 3, 4 cadenas, doy vuelta y vamos a hacer un punto bajo aquí en este punto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en medio de este pétalo vamos a hacer punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este punto hacemos el punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadena y en medio de este punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas y en medio de este punto subo 3 cadenas y hacemos el punto bajo en este punto bajo. doy vuelta esta cadena que subimos sería nuestro primer punto y aquí vamos a hacer 5 puntos altos con la cadena llevo 2 3 4 5 nos pasamos al siguiente espacio y aquí vamos a hacer 8 lo voy a hacer más rápido digamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 sobre el punto bajo vamos a hacer el punto alto con piquito y hacemos tras 3 cadenas formamos el piquito y continuamos haciendo los puntos altos que son 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nos pasamos al siguiente espacio y hacemos 5 5 puntos altos 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12 , 12, 16, 12, 17, 12, 17, 12, 17, 13, 18, alto ahí vamos a fijar y con éste completamos los 5 y aquí hacemos un punto raso una cadena y cortamos y es así como me queda esta bonita puntilla se ve muy bonita espero que les guste y nos vemos en la próxima espero que les haya gustado si es así me regala un like también les invito a suscribirse y activar la campanita para que cuando suba un nuevo vídeo les llegue una notificación las invito a compartir también me encuentran en la página de facebook como puntillas y bordados hay artes en instagram como si artes en pinter es como si guión bajo artes también las invito a visitar los otros canales entonces nos vemos en la próxima bendiciones bye y